Pues buenas tardes a todos, sed bienvenidos al vídeo informativo, vídeo resumen de lo que se anunció de Estelaris en esta PidexCon 2019. La verdad que solo teníamos conocimiento del tema de los orígenes, que ya sabéis que es esa especie de rework a las éticas un poco, que básicamente es seleccionar un poco un trasfondo para nuestro imperio, vamos a poder elegir entre un montón. Hay muchos nuevos, hay muchos antiguos, hay otros que se han rehecho un poco, pero la idea es que vas a poder elegir entre un montón. Muchos nos han anunciado todavía y este DLC sí que lo doy yo para el año que viene prácticamente, porque la cantidad de cosas que nos tienen que enseñar todavía es muy, muy bestia. Pero bueno, DLC Federations, que estáis viendo un poco el trailer de fondo, DLC diplomático, muy, muy, muy tocho las cosas como son, probablemente sea de 20€ las cosas como son, 20€ o bueno, lo que sea que valga los DLCs caros en vuestras monedas, suelen ser la mitad del precio del juego base, cuando está a precio completo, pues este será similar. Pero bueno, también se anunció un pack de especies llamado Litoides, que son básicamente rocas, vamos a poder jugar con rocas, que va a estar disponible el jueves que viene, el viernes, no recuerdo exactamente, el día 24, dadme un segundo, el jueves. El jueves va a estar disponible por 7€ y medio, podremos jugar con los Litoides, que además de tener sus propias ciudades, de tener sus propias naves, tienen también mecánicas propias, tienen un par de éticas propias, y si no me equivoco, en vez de consumir comida, consumen minerales y también producen minerales raros, en función de la cantidad de la población, o sea que vamos a tener un acceso bastante, bastante tocho a ese recurso, ¿vale? Deciros, vale, se da un montón de información, a ver por dónde empiezo, ¿vale? Lo primero es todo el tema de las federaciones, ¿vale? Ahora en función de cómo sean las éticas y la forma de ser de nuestro imperio, bueno, por supuesto nos podemos hacer una federación con quien queramos, pero ahora hay 5 tipos de federaciones principales, porque ahora os hagáis una idea, hay una super militarista, hay una super tecnológica y hay otra super económica, las otras dos no me acuerdo de cuáles eran exactamente, pero para que os hagáis una idea, de que van un poco en función del gameplay, ¿vale? Estas federaciones van a ir subiendo de nivel, ¿vale? Tienen 5 niveles, de 1 a 5 niveles, y de hecho con cada nivel que vayamos desbloqueando, con cada nivel que vayamos subiendo, tenemos acceso a nuevos perks, a nuevos, ¿cómo se diría? Con un poco las ventajas de ascensión, que son cosas muy poderosas que desbloqueamos cuando terminamos nuestros ascensos con Utopía y tal, pues un poco similar, ¿vale? Conforme subamos nuestra federación de nivel vamos a tener acceso a rasgos, a mejoras muy, muy, muy potentes que se aplicarán inmediatamente a nuestro imperio. Para subir de nivel hay una nueva mecánica que se llama cohesión, ¿vale? Cohesión, creo que lo llamaban ellos, así que supongo que se llamará cohesión tal cual, y es que en función de lo integrada que esté nuestra federación, en función de lo mucho que tenga que ver nuestro imperio galáctico con el imperio galáctico de nuestros compañeros, es decir, si uno es una megacorporación, pues que todo sea en megacorporaciones, cuanto más tengan que ver, más experiencia se irá ganando, más subiremos de nivel y más tochos estaremos dentro del juego, así que algo súper importante, ¿vale? Bueno, los han llamado en español, de hecho, liga comercial, alianza marcial o una hegemonía, ¿vale? Y hay dos más que todavía no lo sabemos y efectivamente nos dice que desbloqueamos recompensas poderosas. Luego la segunda gran introducción, que esta es muy, muy, muy tocha, es un poco locura, ¿vale? Es la ONU, ¿vale? Pero es que no es que sea la ONU en plan un mercado mundial, no, 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 es que es la puta ONU tal cual, ¿vale? Es una mega, como decirlo, una mega entidad intergaláctica en la que tenemos que ganar acceso, ¿vale? Bueno, creo que tiene todo el mundo acceso, pero luego en función de lo poderoso que es tu imperio, ya sea económicamente, ya sea militarmente, a nivel tecnológico, etc., vas a tener un índice de potencia diplomática, creo que se llamaba más o menos, ¿vale? No, era de peso diplomático, ¿vale? En función de lo fuerte que eres, tienes más peso. Es decir, si tú tienes una mega flota galáctica, eres la primera potencia militar de la galaxia, vas a tener mucho peso en las decisiones, en la toma de decisiones de esta comunidad galáctica, de esta ONU internacional. Hasta el punto de que la idea que va a primar aquí es que la pluma puede más que la espada. En algunas ocasiones, entonces, os podéis imaginar, por ejemplo, que hay una mega potencia militar y el resto le tienen miedo, ¿vale? Y están todos participando en esta ONU. Entonces, todas las que no son potencia militar deciden pasar una ley, por ejemplo, digamos, en la que se va a enriquecer toda la galaxia, es decir, todos los nodos comerciales van a ganar potencia, van a ser más importantes, van a generar más créditos energéticos, y a cambio se va a reducir, o se va a establecer un límite de flota para toda la galaxia. Es decir, que todas las... o sea, ningún imperio galáctico pueda pasarse a ese límite. Entonces, mediante la diplomacia, lo que hemos conseguido es debilitar a esa mega potencia militar, ¿vale? Otro ejemplo que daban es que imaginaros que nos vienen a invadir los Zumbiden o los Forgotten Ones, no sé, una de estas crisis intergalácticas, pues en la comunidad galáctica se puede tomar una resolución por la cual se considere que es una amenaza de primer orden esta invasión galáctica. Entonces, que se cree una mega coalición de toda la comunidad galáctica contra esta gran amenaza, ¿vale? Que anteriormente, pues, lo iba a afectar a los países a los que fuese atacando, ahora, pues, vamos a poder iniciar una suerte de defensa galáctica, ¿vale? También nos dan otros ejemplos, como que a la hora de tú proponer una iniciativa, pues, obviamente, tiene que ver este peso galáctico, este peso diplomático que hemos dicho, pero también va a haber como una cola de iniciativas, ¿no? Una cola de propuestas que se van a ir votando, creo que cada seis meses se hacía una votación, entonces irá avanzando la cola y eventualmente, pues, se propondrá la nuestra y se votará si sale adelante o no. O sea, que es un funcionamiento muy, muy, muy similar a las Naciones Unidas y la verdad que pinta muy, muy, muy interesante. Nos hablan también de los orígenes, los hemos mencionado ahí un poco por encima, pues, como digo, esos trasfondos que ya van a dotar de cierta historia de nuestro imperio con la que, yo qué sé, podemos rolear, y que también hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, había uno que nos mencionaba en el que ibas a ser el vasallo de un imperio caído y vas a tener interacciones únicas con el imperio caído y vas a poder tener un gameplay distinto, ¿no? Nos hablan de bastantes, a ver si... Por ejemplo, los habitantes del vacío que han abandonado su mundo natal para vivir en una órbita perpetua como una sociedad que idolatra y protege un árbol de vida poderoso, ¿vale? O sea, que hay un montón de orígenes posibles, tiene pinta de que va a ser muy, muy divertido y va a ofrecer una cantidad brutal de partidas posibles. Así que, muy chulo en ese aspecto. Y finalmente, la última gran novedad que se nos propone son las nuevas construcciones. Las dos cosas que nos han enseñado es un megabarco, una meganave espacial, perdón, perdón que se acabo de comer, que se llama el Jaggernaut, ¿vale? Lo han traducido en español como el gigante, pero yo creo que Jaggernaut mola mucho más, ¿no? Como suena. Y yo por la imagen que se vio, me recordaba un poco a Thanos. Realmente, o sea... Ahí no le daba play a esto. Ah, no, ¿qué es esto, tío? Está grabando como... ¿What? La he liado. Un segundo. ¿Qué es esto, tío? Vale, perdonad, no había puesto en bucle este vídeo. Estoy probando con un nuevo formato de vídeos y no lo había puesto en bucle. Lo siento. Bueno, como voy diciendo, nuevas megaconstrucciones. La primera de ellas es el Jaggernaut. Ese barco gigante. Es que llamarlo gigante cuando ya está Titán, ¿sabes? Los titanes sean... Bueno, no creo que los titanes sean más grandes que los gigantes. En la mitología nórdica, ¿verdad? No, los... Bueno, no sé, me estoy haciendo un lío. Pero vamos, que según Esteleris, ahora mismo el gigante es el megabarco. Es el sexto barco más grande posible, si no me equivoco. Por encima de la clase Titán que fue introducida con Apocalypse, si no me equivoco. Con esa expansión tan chula. Entonces, pues eso. Vamos a poder construir una meganave que va a ser similar en tamaño a la de Thanos. Yo creo, aquella nave gigante que invade la tierra de Avengers y tal. Y que también me dijeron por el chat que había una en Star Wars 8, que era también una locura de grande. En plan, era hasta la muerte o algo así. Pero bueno, no sé. Me dijeron el nombre y tal, pero no recuerdo exactamente cuál era ahora. Y que para construir una nave tan grande, pues por supuesto vas a necesitar un megastillero. Que es una nueva megastructura que se presenta. De hecho, la definen como una inmensa base estelar móvil que hace las bases de... Ah, no, no, perdón. Una megastructura que desarrolla flotas a una velocidad increíble, ¿vale? Y el gigante lo define como una base estelar móvil que hace las veces de base de reparación incluso en territorio enemigo. O sea que esto lo vamos a querer para llevárnoslo por ahí de marcha y que vaya reparando nuestras flotas cuando son un poco reventadas en combate intergaláctico. Así que chicos, esto es la expansión Federation. Ha sido anunciado de la mano del pack Litoids, que como digo llega la semana que viene. Federation todavía no sabemos cuándo llega. Yo creo que aún le queda mucho. Yo creo que lo que más cerca está de llegar es el parche de... Perdón, la expansión Larkless Distance de Jerserum 4. Y después, o más o menos igual de tiempo, supongo que llegará el 1.3 de Imperator Rome. Y al tiempo ya llegará Federation, que bueno, pinta muy muy bien. Al menos tienen ya las ideas claras de la expansión. Supongo que nos irán enseñando pronto todos los tipos de federación. Que parece que van a ser bastante distintos unos de otros. Nos enseñarán también esta ONU Intergaláctica. Los orígenes que nos quedan de ver, que son bastantes. Y eventualmente, pues, las megaconstrucciones. Lo bueno que ya está concretado que va a tener el DLC. Pinta muy bien las cosas como son. Aún le queda bastante para llegar, es la pena. Pero bueno, al menos sabemos qué es. Sabemos cuándo va a llegar en algún momento. Y sabemos qué es lo que tiene, ¿no? Dice, tener a tus enemigos cerca, ¿no? El lema de esta expansión me gusta, ¿no? Porque es esa idea de el enemigo tenerlo bien controlado, ¿no? Por medios diplomáticos, por medios democráticos incluso. Y ahí está. Federation os pinta muy bien. Y nada más. Muchas gracias por llegar aquí. Este es el último vídeo de resumen que voy a hacer de la PDXCon. Quiero hacer uno de mi opinión personal. De esta PDXCon 2019. Y también te subiré en algún momento los dos directos que hicimos, ¿vale? Que como son bastante largos y tal, no sé si pueden tener mucho interés. Pero bueno, por si alguien quiere ver las reacciones en directo y esas cosas, pues, ahí estarán. Y de cada año que viene, pues, que la gente sepa un poco cómo va a ser, qué es lo que hay, etc. Así que poco más, chicos. Muchas gracias a todos por apoyarme estos días. Lo agradezco un montón y noto el calor de todo el mundo. Así que muchas gracias. Y poco más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.